Y por si algo más faltaba, la semana pasada también la mayoría de Morena aprobó en el Senado y Cámara de Diputados la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, un grave atentado contra las garantías individuales y derechos humanos. Y si usted es usuario por prepago o pospago de una línea de servicio celular, por favor ponga mucha atención a lo que un experto le va a compartir y de quien le comparto su semblanza. Gerardo Soria Gutiérrez es abogado y consultor en Derecho Especializado en Telecomunicaciones de México. En enero de 2002 fue nombrado abogado general y comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es miembro fundador y presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, AC, profesor de Derecho y Comunicación en la Universidad Iberoamericana y colaborador en el periódico El Economista, donde semanalmente publica la columna Backup. Muy buenas tardes, maestro Gerardo Soria. Es un gusto tenerte aquí en Cuentas Claras. Al contrario, el gusto es mío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, el tema está muy calientito. Tenlo por seguro que el 100% de nuestra audiencia está perfectamente atenta para que nos pongas al tanto por qué se crea este padrón y qué es lo que se pretende con él. Bueno, la exposición de motivos se dice que es para combatir el crimen. Principalmente la extorsión que se hace en vía teléfonos celulares que están adentro de los centros penitenciarios. Digamos que ese es el pretexto oficial. Pero entonces ese pretexto quiere decir que ahora con esta exigencia de este padrón de registro es de que todos acudamos no solamente a entregar nuestra credencial de lector, comprobante de domicilio, sino ahora las huellas dactilares y el iris. ¿Por qué llegar a ese extremo? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque es evidente para cualquiera de nosotros y para los televidentes que ningún delincuente va a ir a las oficinas de las compañías telefónicas a registrar el iris de sus ojos, sus huellas digitales, el sonido de su voz, a entregar su credencial de lector, a proporcionar su comprobante de domicilio, etcétera, etcétera. Me parece una posición muy ingenua o que nos quieren ver la cara de tontos. Y el objetivo es otro al objetivo oficial. Y todo parece indicarlo así porque en México ya se implementó un registro similar en el sexenio de Felipe Calderón. La diferencia es que ese registro no tenía datos biométricos. Y lo que pasó a los pocos meses de implementarse el registro es que creció el número de robos con violencia de teléfonos celulares. Se incrementó el número de registros falsos. Había, no sé, miles de Bad Simpsons en el registro. Y también se llegó a vender la base de datos completa en Tepito y en Internet por 500 pesos. En otros países donde lo han hecho, en Colombia intentaron hacerlo y lo echaron para atrás. Lo único que se vio es un incremento en los robos con violencia. Porque los delincuentes prefieren usar un teléfono robado de alguien que de buena fe se registró. Y al final de cuentas, de acuerdo con esta reforma a la ley, se presumirá que el responsable es aquel a cuyo nombre está el teléfono. Vaya, entonces, perdón Gerardo, entonces quiere decir que si a mí me roban el celular, no se presume si soy inocente, sino que soy culpable porque se hace inmediatamente uso mal habido de mi teléfono. Es correcto, es una de las violaciones graves a las garantías individuales que viene en esta reforma. Tú tendrás que probar que no fuiste tú el que estaba haciendo uso del teléfono en el momento de la corrupción del delito. Mucha gente, sabemos en México que los ministerios públicos no sirven, no investigan nada, no van a conseguir nuestro teléfono. Y si queremos nosotros ir a denunciar el robo del teléfono, pues van a tener un día completo extorsionando. No nos hagamos tontos, por eso no denunciamos, no porque no queramos. Entonces, mucha gente va a seguir con la práctica de no denunciar, porque no tiene incentivo para denunciar. Y simplemente se van a llenar las prisiones con inocentes que aparecieron registrados en el registro, porque las policías en México no saben ni quieren aprender a investigar los delitos. Entonces, Gerardo, ante esta violación de nuestros derechos humanos, número uno, ¿podría yo ampararme, como incluso ya nuestra audiencia seguramente está entrada, que hoy por la mañana un juez ya ingresó una suspensión temporal a esto? Sí, yo creo que hay dos vías. La activa y la pasiva. La activa es ampararnos, argumentos hay muchos, principalmente el test de proporcionalidad que tiene que hacer el juez sobre si el objetivo que dice la reforma buscar de verdad se puede alcanzar con esta medida. Y si no hay una medida menos gravosa para los derechos humanos que permita alcanzar ese mismo objetivo. A mí me parece clarísimo que sí hay una medida menos gravosa para los derechos humanos y es evitar que haya teléfonos celulares adentro de las prisiones. No veo por qué les parece más fácil recolectar los datos biométricos de 122 millones de líneas telefónicas que impedir que los custodios, los directores de los penales y los criminales ingresen teléfonos celulares a las prisiones. Esa es la vía del amparo. Ahí tenemos un problema porque en principio solo va a proteger a aquel que demandó el amparo. Estamos estudiando en el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones si podemos presentar un amparo cuyos efectos puedan ser de carácter general. Todavía no tenemos la respuesta definitiva, pero estamos trabajando en ello. Ahora, otra medida es la medida de orden práctico. De orden práctico, yo recomiendo la resistencia civil pacífica. Que nadie se registre. Tenemos 82 millones, perdón, el 82 por ciento de los 122 millones de teléfonos celulares son de prepago. Es decir, hay más de 100 millones de teléfonos de prepago. Y ninguna de esas personas tiene ningún incentivo para ir a registrar sus datos biométricos. Supongamos que haya una campaña exitosa que consiga convencer a la gente de que si no se registran le van a juntar la línea. Yo una campaña exitosa, me imagino una campaña que junte 50 millones de personas en el registro. Aún así, nos van a quedar 50 millones de personas sin registro. Y yo les garantizo que los políticos de Morena que aprobaron esto y que el presidente publicó el fin de semana pasado, en dos años, abril del 2023, van a estar dando maromas para derogarlo. Porque ninguno de ellos se va a atrever un año antes de la elección presidencial a desconectar a 50 millones de personas. Así es que yo cuando me toque renovación de mi contrato de pospago, no lo voy a renovar. Me voy a cambiar a prepago y no voy a dar ningún dato. Y en abril de 2023, a los mismos que hicieron esta tontería, los vamos a ver dando maromas para derogado. Así es que podemos tomar la vía activa y la vía pasiva o las dos juntas. Es lo que yo voy a hacer. Sobre todo porque esta vía activa es tremendamente pacífica, Gerardo, por lo cual te lo apreciamos mucho. Finalmente, a nuestra audiencia, en este momento, entonces, le recomiendas tomarlo con calma. Tenemos dos años al menos para decidir si renovamos, pero sobre todo, bajo este precepto de no confiar nuestros datos, aunque se diga que se van a resguardar de manera confidencial. Ah, perdón. Ahí hay un problema muy grave. El IFET no va a resguardar de manera confidencial, pero cualquier autoridad relacionada con investigación de delitos los puede pedir. Es decir, la Policía Municipal de Catepe puede pedir todos sus datos biométricos. Esto es una coladera. Aunque el IFET proteja los datos, las autoridades de Procuración de Justicia no lo van a hacer. Perfecto, perfecto. Perfecto, Gerardo. No sabes cuán agradecido estamos contigo. Quiero pedirte de favor, nos concedas la distinción de dar seguimiento a esto con una segunda entrevista, porque va a dar mucho de qué hablar. Las resoluciones judiciales tendrán que estar en favor de los derechos humanos y nadie mejor que tú para podernos lo explicar en Cuentas Claras. Por muchísimo gusto estoy a su forma. Gracias, Gerardo. Muchísimo gusto y muy buenas tardes. Bueno, pues usted acaba de escuchar en perfectas Cuentas Claras el verdadero lío en el que los senadores y diputados de Morena nos han metido a los propietarios de 128 millones de celulares que poseemos en México. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece ahí en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo, incluyendo desde luego Cuentas Claras. Gracias.